Bueno, pues lo bueno o bonito que me ha pasado últimamente ha sido hace pocas horas. Yo venía en el tren desde Barcelona y en la estación de Atocha una chica joven como tú me ha dicho, oye, gracias por tu trabajo, te puedo dar dos besos. Y me ha gustado mucho porque considero que me conecta con el sentido primero y único de mi trabajo que es ser el que da un poco de felicidad a la gente. Y eso en estos tiempos donde todo está tan confuso, convulso y cabreado, pues era un pequeño oasis. Y he pensado, mira qué bonito, esto es lo que me permite seguir adelante. ¡Gracias!